Los enemigos de los Nephalem te rodean. Los enemigos de los enemigos de los enemigos de los enemigos. Los enemigos de los enemigos de los enemigos de los enemigos. Los enemigos de los enemigos de los enemigos de los enemigos. Los enemigos de los enemigos de los enemigos. Los enemigos de los enemigos de los enemigos. Los enemigos de los enemigos. No puedo creer que lo hiciste. ¡Gracias! 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 ¡No son debilidad a eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Fuergen? ¡Can Réad! ¡Gebol Tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito más disciplina! ¡Suscríbete! 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 No puedo cargar nada más. Volveré al jornado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes una gina? Volveré al poblado Volveré al poblado Has peleado Volveré al poblado 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 Volveré al poblado